Cuando esto pasa, ya las cosas se tornan complicadas. En general, bien. También un buen líder defensivo, urbano, se hizo lo que le pidió. Controlamos las salidas de la banda nacional. Casi que lo obligamos a cambiar el módulo táctico. Y de Río Alto, no me impresiona lo que veo. Es un buen jugador. La edad, pienso que aquí pasa un segundo plano. Tuve la oportunidad de dirigirlo en juveniles. Y sé que me puede dar para el fútbol colombiano. Desde 17 años, que tiene mucho futuro. Oscar, a ver, la preocupación pasa es por las oportunidades que tenemos y no concretamos. Antes del gol de nacional, tenemos dos claras. Una de urbano y una de charles, que pueden cambiar el partido. Cuando te encuentras en una posición de ir ganando contra un equipo como atlético nacional, las cosas se tornan diferentes. Ya hay un manejo diferente del juego. Pero cuando te encuentras en una posición por debajo, tienes que tomar dos tipos de riesgos. El más que buscar un goleador es concretar las pocas que tenemos.